Vamos a arrancar teniendo nada más y nada menos que a nuestro querido Nano Escalada. Bienvenido, Nano, ¿cómo estás? ¿Fue el hombre del fin de semana? Pero yo diría el segundo hombre del fin de semana. Claro, bien Dani, bien Dani. El primer hombre del fin de semana fue el señor que tengo aquí al lado, Tobias Martínez, ¿cómo estás? Tobias, felicitaciones. Gracias. Primera fecha del turismo carretera, viniendo también del TC Pista, y fuiste el ganador. Y mi debut, mi primera carrera en el TC, la primera del TC, la primera del auto, la primera carrera mía. Se me juntaron un montón de cosas que me hacían un poco novato, quizás alrededor de gente de grandes pilotos. Miraba la grilla del sábado, después la clasificación, tenía adelante a Cristian, a Todino, todos gente, pilotos, muy experimentados, así que fue un poquito largar con precaución, y después un montón de resultados que me dio ganador de la carrera. Bueno, ahí me parece que es donde empieza a jugar nuestro compañero. ¿Qué pasó el fin de semana? ¿Qué pasó en el día de ayer? ¿Cómo te va, Lau, Dani? Bueno, Tobias, felicitaciones. ¿Qué no pasó en este fin de semana, la verdad? Tenemos un gran desafío para intentar contar todo lo que pasó en este ratito. Primero y principal, obviamente, que la puesta en marcha de la categoría más importante del país, del turismo carretera, en el Calafate, un circuito que visitaba por segunda vez la categoría y que tenía una especie de renovación en la curva número uno. Y uno de los puntos más importantes era el estreno de los nuevos modelos que ya se van conociendo en la evolución que tiene el turismo carretera. Bueno, en esta carrera que largaba con Arduzzo y Otto Fritzler en la primera fila, pasó de todo y en todo eso que pasó la conclusión fue que el señor Tobias Martínez de gran manera consiguió su primera victoria en el TC. ¿Cómo podrías resumir los diferentes hitos que se fueron dando ya en la vuelta final, ya cuando estaban en el podio, después del podio? Bueno, la primera parte de la carrera era esta lucha. Arduzzo contra Otto Fritzler. Una carrera que tuvo siete, ocho líderes distintos. O sea, pasó absolutamente de todo. Muchos, lo va a contar mejor Tobias, pero muchos problemas con neumáticos también complicaron a varios. Algunos toques, algunos roces, creo que el circuito da para ese tipo de maniobras. Ya lo vimos el año pasado y lo vemos este año. Y ahí Mariano Werner saltaba a la punta tras un problema en un neumático de Arduzzo y ahí lideraba, pero después también iba a tener complicaciones Mariano Werner. Ahí están, justamente. Trompo de Werner, nuevo líder, el compañero de equipo del señor Tobias Martínez, Marcos Landa. A pocas vueltas del final, y miren dónde estaba Tobias Martínez. Lejos. No estaba ni cerca de los cinco primeros o no, Tobias? Yo mi última vuelta la pasé octavo, noveno. Mirá, mirá, ahí vengo. Octavo, noveno, en la última vuelta de la carrera. Se hace ahí un trompo Marcos y Santini, se tocaron. Esquivé, no sé ni cómo pasé la línea de meta, si cuarto, quinto. Estaba en la técnica, después me dijeron que era segundo. Me estaba por ir el autódromo y me dijeron que había ganado la carrera. Fue todo rápido y por ahí era mi primera carrera. Yo quería terminar, sumar las vueltas. Un auto nuevo, el Torino Nueva Generación, que necesitábamos sumar las vueltas que podíamos para seguir desarrollándolo. Porque es un poco el desafío de este año, el intentar desarrollar una nueva estructura para nosotros. Bueno, tal vez el máximo logro, lo más importante todavía, fue mantenerte siempre ahí. Cuando otros iban y venían, cuando unos se quedaban y otros salían, cuando la punta iba cambiando de nombre y apellido, siempre te mantuviste ahí cerquita. Y bueno, finalmente llegaste cuarto, pasaste la línea cuarto, pero fuiste el primero. Sí, era en los choques tratar de esquivar. Y a la vez que el auto no se rompiera, porque había muchos autos rotos también. La curva 1 se había levantado un poco el pavimento y las mismas piedras te pinchaban la rueda. Era estar con todas las antenas paradas. Y en mi debut se me juntó un poco el entusiasmo de correr, a la vez el tratar de ser cuidadoso. Muchos pilotos de experiencia. Yo no quería hacer nada raro y quedar en la... No quería tocar a nadie. No, encima largué atrás de Cristian, que este es mi profesor desde el 2020 del Pista Mouras. Y lo quería pasar, si lo pasaba era ahí, claro, que no perdiera ninguna otra posición, no tocara la tierra. Pues todo un fin de nuevo para mí. Bueno, en definitiva, terminó siendo una definición, como la vieron, un trompo de Marcos Landa por un toque de Diego Ciantini. Diego Ciantini es el que pasa primero a la bandera cuadros. Después le avisan que está sancionado. Lo mismo que quien fue segundo, Juan José Barlín. Entonces, en definitiva, en ese momento el ganador era Facundo Chapur, que también debutaba en el TC. Pero bueno, luego de las inspecciones técnicas en el recinto técnico, el auto de Facundo Chapur no dio en una mínima ahí en el motor. Y bueno, terminó siendo excluido. Por eso el ganador termina siendo Tobías Martínez. Tuvo varios dueños el trofeo, me parece. ¿Cómo fue eso? Porque nos contó un pajarito cómo fue la situación que tuviste que hacerte del trofeo. ¿Querés contarnos esa parte? Fue un poco raro, porque primero nunca me lo imaginaba. Y segundo, ya me estaba por ir del autódromo, ya había terminado un poco la prensa, había charlado con el equipo, y ahí es donde me entero que había ganado. Fue irnos a buscar mi trofeo y saludar otra vez a los chicos del equipo y felicitarlos, porque también han hecho un trabajo muy grande el equipo trota para terminar un auto que hace la semana pasada justamente a esta hora estaban terminando lo de armar. Yo no me podía medir ni la butaca. Llegué al calafate, me medí un poco a ver cómo quedaba el volante, los pedales, que tuvieron que hacer una reforma grande para el viernes en la noche, pero fue un montón de sucesos nuevos el fin de semana, también para mí como para todo el equipo. ¿Y cómo fue del trofeo? O sea, ¿lo fuiste vos a buscar a Chapur? Chapur te lo dio. Contanos esa parte, por favor. Estaba en la prensa. No, sí, sí, sí. Paco es gran persona. Estaba en la conferencia de prensa, llegué y me aprobaron todo y yo veniendo a buscar mi trofeo de primer puesto, obviamente dejando el segundo para quien le pertenecía. Impresionante, me parece, por la victoria de Tobías y por todo lo que sucedió el fin de semana, sorprendió para bien el funcionamiento de los autos nuevos, tanto para Tobías con el Torino, que nunca se había girado ni siquiera apenas conocíamos la forma, era por fotos nomás, como para Mariano Werner con el Mustang que hizo la pole position y muchos otros autos nuevos, Tobías, que sorprendieron, me parece, y que incluso a partir de ahora apuran a los que no lo tienen hecho para que lo hagan, porque si en los autos viejos este es el techo y en los autos nuevos este es el piso, hay una diferencia abismal. Los que estaban en duda ahora ya deben estar trabajando en un auto nuevo. La verdad que tiene un buen potencial, tiene un gran potencial, faltan algunas cosas, por lo menos en mi caso, que desarrollar. Estamos a algunas décimas, quizás también un poco de adaptación mía, seguro, porque es una categoría nueva, un auto nuevo en el que me tengo que acostumbrar, vengo toda mi vida corriendo con el Chevrolet, pasar ahora el Torino y nueva generación. Pero bueno, son cambios, seguramente tengo un gran potencial, tanto como para los pilotos como para el público. Es un poco quizás más inestable de manejar, quizás, y eso va a dar un poco más de espectáculo, se pudo ver. Mariano venía muy rápido, un mínimo exceso y cometió un trompo. Eso creo que va a ser un poco la gran iniciativa en este nuevo camino a los TC de nueva generación. Y todavía es que, bueno, parecía que no notó mucho el cambio, ¿no? Mucho el cambio. Hay cual. Pero digo, en general, desde el entorno, desde la popularidad, la masividad, la llegada de gente, todo el escenario, ¿cuál fue el principal cambio que notaste entre el TC de pista y el turismo de carrocero? Más que nada la potencia, tiene un poco más de caballos, también es, como digo, competir con grandes rivales. Eso lo hace, por lo menos a mí me hace un poquito más chiquito, obviamente, porque son pilotos muy experimentados. Me hace un poco el tratar de ir con más cuidado. Después el manejo, son muy parecidos. Quizás también lo que cambia el nueva generación en algunas curvas, que es lo que necesitábamos, recolectar información del fin de semana para ahora ver dónde nos falta. Por suerte, mi compañero equipo funcionó muy bien, Marcos Landa, y tenemos para comparar el nueva generación donde tiene algunas falencias para tratar de mejorarlo. ¿Y sentís que te recibiste de piloto habiendo ya competido en el turismo carretera? Siempre uno sueña en llegar al TC. Su sueño, lejos, de todos los pilotos que arrancan el karting, en las diferentes categorías del ACTC, ¿qué es lo mejor? Llegar al turismo carretera. Llegás, y debutar y ganar, ¿ves? Por ahí, un poco sorprendente, pero siempre es el sueño de uno, es el poder rozar con grandes pilotos. Si bien el TC Pista tiene un gran nivel, que estuve compitiendo con Facundo Chapur y buenos pilotos que tiene el TC Pista, pero llegar al TC es algo que es, solamente el turismo de carretera te lo da. Me parece que esta renovación le va a dar un salto grande a la marca Torino, porque muchos hablaban de qué pasaba, qué iba a pasar con el Torino, porque obviamente es el único de los autos que no se vende para poder utilizar en la calle. Y me parece que fue un gran acierto. Primero hubo un sorteo o una especie de concurso donde los diseñadores mandaban cómo imaginan el nuevo Torino. Bueno, ganó uno de esos diseñadores y junto con el equipo de Trota y la CTC terminaron realizando este auto que la verdad le gustó a casi todo el mundo y la mayoría hasta opinan que es el más lindo de todos el Torino. A mí me gustó mucho. Sabés que hablábamos con los chicos del equipo, qué bueno estaría un auto que salga así a la venta. Bueno, es que, ¿por qué no este el primer paso? La magia y la historia que tiene el Torino, acá en nuestro país. Tal cual. Tal cual y que no haya seguido en circulación lo hace todavía como bueno, todavía más épico. Y de hecho creo que hoy fue la primera victoria de Torino en el turismo de carretera, hoy 25 de febrero. Mirá, en esta fecha. Sí, el aniversario. Ya que estamos con historia. Mirá, Jorge Recalde, 1974, Ernesto Tito Besone, 1985, Manuel Pato Silva, 1998, unos nenes importantes, ¿no? Mirá, qué nombre. Debut en turismo de carretera y victoria. Vas a, a partir de ahora, va a aparecer 20, 24, todavía maldito. Qué lindo, qué lindo, eso es lo lindo del TC, viste todos esos nombres y estar metido ahí. Te imaginabas en la prega. Nah, lo dije a mi equipo, de hecho jugué una apuesta, pero unos lentes buenísimos con Valdasar y Gizamón, me dice, si haces podio, te lo ganás. Y mirá, gané y me traje unos lentes encima. ¿Crees que formás parte de la nueva generación de pilotos? Creo que hay una nueva generación de pilotos y viene funcionando muy bien, como te dije, Todino, otros, Freelster, anduvo muy bien durante el fin de semana y viene funcionando muy bien durante el año pasado. Creo que hay una camada de pilotos muy buena, Marcos Landas, Marco Landas también, y en el TC Pista también grandes pilotos. Creo que viene un poco más, quizás más renovado el tema de los pilotos. En esta línea de pilotos nuevos que se vienen, hay un potencial terrible que lo genera, obviamente, la escalera que tiene la ACTC que les permite a ellos muchos años antes de llegar al turismo carretera ya estar andando y mucho más joven porque la foto de Tobías cuando debutó en el TC Pista Maduras era un nene. No fue hace tanto, fue hace un par de años. Sí, cuatro años. Y en esa batalla de pilotos que luchan por llegar al TC, el camino que hizo Tobías fue rapidísimo y nada más ni nada menos que consiguiendo también el campeonato de TC Pista del año pasado que fue un gran logro. Sí, sí. O sea, es toda una escalera si bien llegamos con experiencia pero te asusta quizás al ver nombres tan grandes. Tenemos también muchas carreras, yo en mi caso cuatro o cinco de estos tipos de autos. Por eso también es una experiencia en la que vamos sumando en cada carrera pero lejos a los grandes pilotos que tienen Turismo. En tu feed de Instagram está la foto del campeonato del Mouras, la foto del campeonato del Pista y falta una para las tres arriba. Para completar las tres. Sí, claro. Está llenando el casillero. Bueno, le contamos a la gente que está ahí y tenés la valija. Sí. Te la están cuidando. Llegué hace un ratito del Calafate, de hecho tenía conexión a San Juan, hablé con Nano y me quedé acá en Buenos Aires y ya buscaré un regreso para San Juan. Sí, grande. Dice que mínimo te va a dejar un lugarcito para que descanses un rato. Qué grande. Igual ahora tiene que empezar a tener un día largo. Toda la roteña. Tiene un día largo. Tiene un día largo. Escuchame Tobías, ¿y qué repercusiones tuviste todavía de tu San Juan natal? Que todavía no llegaste pero bueno, esperen un poquito que lo tenemos un poquito acá. En línea general es impresionante. Claro. Siempre lo dije, lo que mueve la CTC no lo mueve lejos en ninguna categoría por lo menos a nivel nacional. Me animo a decir hasta en América porque mucha prensa y en San Juan es algo increíble que al sanjuanino le guste tanto el automovilismo y el deporte. Estos últimos tiempos han ido desarrollando mucho el deporte y la verdad que es hermoso poder estar acompañado de todos los sanjuaninos y también de la difusión de la CTC que tiene que es muy grande. Bueno, veamos las repercusiones que tuviste en tu teléfono. ¿Cuál fue el primer mensaje que leíste? ¿Cuántos seguidores en Instagram te cambiaron? ¿Cuántos mensajes sin leer? Sin leer, ahora en el avión me puse a tratar de responder todos. En Instagram por ahí no tenía señal y no podía responder pero después mensajes de mis amigos. Es algo que me encanta poder hablar y me pongo a leer los grupos y las reacciones porque cada uno obviamente lo ve en su casa y es... Era un minuto a minuto. ¡Vamos segundos! ¡No, ahora es primero! Todos felices los chicos. Se sienten parte porque son parte de mi carrera deportiva y eso es lo lindo. Mi familia también me acompañó. Tuvo el fin de semana en mi debut del TC así que... Mi novia también así que fue algo famoso y poder enterarme que había ganado un poco más lindo. Imagino obviamente después de esta victoria más allá de que es tu debut y son tus primeros pasos en el TC hay un campeonato en juego claramente del cual hoy sos el líder increíblemente sos el líder del campeonato miraba la tabla y me daba una cosa a ver ahí. ¿Ya hiciste print de pantalla? Claro. Sí, sí, sí. Imprimirlo. Tengo que la hora juez que termine. Termine. Cerrarlo ahí. Se supone. Sí, si no hay más carreras. Bueno, justamente la victoria te da la posibilidad quizá de plantear el año ya de otra manera. El primer objetivo siempre es entrar en la Copa de Oro. Sí, sí. Estamos, sinceramente, un escarroncito creo que abajo en tiempos de vueltas y en perfumes más. Pero bueno, hay que intentar eso. El tratar de acercarse un poquito y sumar es el objetivo. Un primer año por eso tengo que sumar la experiencia en medio del pelotón también se corre de otra manera en el automovilismo porque donde te pasaste un poquito perdés tres, cuatro posiciones o al revés. Por eso es complicado durante el año el sumar, el estar en las carreras. Pero bueno, hay que intentar por lo menos ir, creo que va a ser el objetivo de desarrollar el auto un poquito más. Bien. Una de las grandes preguntas que siempre también nos llegan a nuestras redes sociales arroba canaldeportev si tenés alguna pregunta aprovechalo a Tommy Martínez que está acá. Digo, ¿cómo es la preparación física que tenés que tener? Bueno, lo del auto ya lo hablamos. Digo, la preparación física de un piloto de alto rendimiento como sos vos, ¿cómo es? Y es un poco exigente. Más que nada totalmente es al límite en verano. Claro. En el verano nos cambian mucho las temperaturas, hace mucho más calor arriba del auto, no tenemos circulación de aire, poco oxígeno y lo poco que tenemos para respirar son muchos gases del auto que va tirando a medida de pasar las vueltas, también de elementos que tiene el auto de aceite, de agua, de filtro refrigerante, son por ahí muchas veces que en el verano te bajas de compuesto. obviamente después durante el año sigue el entrenamiento porque ahora encima el TC, yo ya con el TC pista terminaba justo que eran 20 vueltas ahora que son 25 ya me cansa un poco, estaba esperando. La exigencia es otra. Sí, son cinco vueltas que se siente y si bien por suerte en el Calafate estaba fresco, estaba fresco, pero se siente la exigencia arriba del auto. Y qué sub y baja de emociones vivió el equipo, porque el equipo de Trota tenía la victoria a tres curvas del final, el trompo de Marcos Landa, todo tristeza y bueno, cuánto tiempo después de la carrera se entera que de vuelta son los ganadores. A ti todavía han tenido un primer puesto otra vez el equipo. Sí, Marco, yo lo me decía, había andado muy bien durante el fin de semana y viene funcionando muy bien durante el año pasado. Viene entrando en todas las copas de oro que eso indica una gran performance como hablábamos durante el año y pobre Esteban, pobre los chicos de los ingenieros porque pasaron a los tres puntos, alegría, tristeza y vuelta a la alegría. Fue todo un sub y baja. Fue muy fina la maniobra pero está bien sancionado ¿crees, Diego? Y el toque de atrás es para sancionar porque más que nada se tiene en cuenta los resultados finales. Marco haciendo un trompo quedando muy expuesto. La verdad que miré la cámara de Julián Santero impresionante como lo esquiva, los reflejos. Impresionante. Eso de estar 100% enfocado en la carrera y en lo que pueda pasar y creo que sí quedan bastante expuestos. Son toques obviamente si Antín y Diego el chino no querían generar eso porque hay mucho más estando en la segunda ubicación pero sí sé un poco de la consecuencia que podría ser un poco más claro. ¿Algún? Bueno, Toby te vamos a dejar descansar si tienes un ratito lo que puedas y yo te pregunto cortito nada más ¿alguna cábala que hiciste la tenés que repetirse o sí? Ahora sé todo. Milardo estaría orgulloso de mí. Milardo estaría orgulloso de mí. Yo hago todo exactamente lo mismo. Mirá, desde el año pasado vengo tratando de repetir todo pero creo que Milardo sería... Vas a tener que decir que entrar en otra apuesta de lentes de anteojos. Sí, sí. Esa no va a poder faltar. No, no, no va a poder faltar. Así que ahora repetir. Repetir lo mismo para por su carrera. El baile faltó. ¿Cómo? El bailecito faltó. Ah, el baile faltó. El señor baila en el podio cuando gana. Ah, mirá. El señor baila. Pero ahora tenemos que retenerlo eso. Pero Nobu no pudo subir al podio porque se enteró después. ¿Y por qué no lo hacemos allá? Hay que ganar. No, no, no. Es el momento ahí de... En el podio. Bueno, listo. Lo dejamos para el próximo podio. Para la próxima. Para el próximo podio. Gracias, Toby. Muchas gracias. Felicitaciones por este debut tan magnífico en tu carrera. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias, gracias, Nano. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, obviamente. Gracias a Tobias por la invitación. Felicitar también a Jeremia Cialchi que ganó en el TC Pista. Otro debutante que subió del Mouras y ganó en el TC Pista en el Calafate. Así que, bueno, grandes ganadores estuvo el TC en el Calafate y el fin de semana que viene claramente mucho más automovilismo por Deportes B. ¿Qué tenemos la semana que viene? Tenemos TC Mouras en el Roberto Mouras de La Plata y tenemos Turismo Pista también. Muy bien. Compartiendo pantalla, compartiendo escenario. El Turismo Pista y el TC Mouras va a haber más de 200 y pico de autos en La Plata. Así que va a ser un show. Te esperamos entonces el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene. Gracias.